Supercomputación de la Escuela de Ingenieros Aeronáuticos. En primer lugar, disculpas por el retraso, pero ha habido bastante atrasco en Moncloa y nos ha afectado a todos. Las jornadas están organizadas por el Grupo de Mecánica Cidios Computacional y patrocinadas por Supermicro y Encloa de Tecnologies, como figura ahí. Yo soy Rafael Gómez Blanco, soy el coordinador de las jornadas y junto con Guillén Burrell, que anda por ahí. Esto, si tienen alguna pregunta o necesidad, por favor háganoslo saber. Antes de comenzar, unas cuantas notas administrativas. Bueno, como habrán visto, hay unos mostradores de identificación que están en la entrada. Entonces es conveniente llevar la identificación especialmente después durante el lunch, porque si no probablemente sea más complicado entrar en la sala de claustros, que está en el edificio 1, es decir, en el edificio principal, en la planta primera. ¿De acuerdo? Después se les voy a haber entregado también una carpeta de información sobre las jornadas, con un tríptico y alguna información adicional sobre los patrocinadores. Y finalmente, como saben, disponen de una página web cuya dirección está aquí, webserver.dmt.upm.es.supercomputación08. El servidor tuvo problemas un par de días atrás, pero ahora ya está arreglado y debe funcionar. Y ahí encontrarán información sobre estas jornadas y además está pensado colgar las presentaciones y los vídeos de las presentaciones en unos días, una vez que estén editados. El desarrollo de las jornadas es el siguiente. De 9 a 10 tendremos la conferencia inaugural por Javier Jiménez. De 10 a 11 tendremos la visión de la supercomputación desde la astrofísica por el profesor Fernando Moreno Insertis. De 11 a 11 y media una pausa para café en el hall. Obviamente, como hemos empezado 10 minutos tarde, pues todo lo desplazaremos unos 10 minutillos. De 11 y media a 12 y media tendremos la visión desde el punto de vista de la bioinformática del doctor Afonso Valencia. De 12 y media a 1 y media, el panorama presente y futuro de las arquitecturas de cálculo por el profesor Mateo Valero. De 1 y media a 3, una comida, donde he dicho antes, en la sala de claustro. Y de 3 a 4, Roque Corral nos hablará sobre el enfoque industrial de la supercomputación. Y finalmente, de 4 a 5, Isabel Campos nos ilustrará sobre desarrollos GRID. Y, si no tienen ninguna pregunta sobre temas administrativos, pasamos entonces a la primera conferencia, a la conferencia inaugural de nuestras jornadas. Para ello contamos con el profesor Javier Jiménez, que es maestro de muchos de los que estamos aquí, y catedrático de mecánica fluidos de esta escuela. Aunque sobran las presentaciones, entre otras cosas, el profesor Jiménez es doctor en Ingeniero Aeronáutico por la Universidad de Politécnica de Madrid, doctor en Applied Mathematics por el Instituto Tecnológico de California, es académico de las Reales de Ciencias e Ingeniería y profesor visitante de la Universidad de Stanford. El profesor Jiménez hoy nos va a hablar de supercomputing en fluid mechanics. Bueno, muchas gracias, Rafa. La verdad es que yo quería hablar, vamos, yo creía que hoy iba a ser Rafa, es decir, que hoy iba a contar quién iba a hablar y un poco más, pero después Rafa me dio para que os contase algo de fluido. Oye, yo esto no sé si funciona y en el fondo no hace falta, lo que pasa es que lo quieren grabar. Esto lo aviso más que nada a los conferenciantes. Entonces, si molesta mucho, lo cortamos y en paz. Decirme a la audiencia más que nada si esto cambia mucho de volumen y si no, pues lo cortamos y no se graba y en paz. Lo que quería hablar hoy un poco es del papel de la supercomputación en fluidas. Charlas de estas en el fondo va a haber tres. Primero voy a hablar yo, que voy a hablar de para qué se puede usar esto en turbulencia. ¿Se oía o no se oía? Después, Roque Corral esta tarde va a hablar más que nada del asunto industrial y a mí me gustaría quedarme un poco con la charla también de Fernando Incepti, que no son fluidos, pero casi. Porque lo que hace casi, casi son fluidos, ¿no? O más o menos, ¿no? Fluidos y paliativos. Bueno, pues entonces va a haber tres en charlas en fluidos. Y eso viene de dos cosas. Viene primero que los fluidos dependemos mucho de los superordenadores. Es una de estas cosas, es un campo que ha cambiado completamente desde que podemos calcular nuestros flujos, ¿no? Y luego también, pues obviamente, el hecho de que somos una cátedra de fluidos y nos gusta esto, o sea, nos gustan estos flujos, ¿no? Yo voy a hablar de turbulencia, que es lo que hacemos nosotros, ¿no? Entonces, primero voy a tener algo así como tres apariencias para los que no sabéis del tema, para contaros qué es la turbulencia, pero aún no va a ser más que tres. Después, después, intentaré contar el estado del arte, de la super computación, de turbulencia en este momento. Y al final, si me queda tiempo, que por los retrasos tenemos, me gustaría hablar un poco de la infraestructura que contamos, que usamos en la escuela, no que es nuestra, sino que usamos en la escuela para hacer estas cosas. Por eso, quizás, no queda tiempo de ir y eso se puede hablar después, sino en las discusiones, ¿no? Lo que es la turbulencia es una cosa que más o menos todos sabéis, ¿no? Si abrimos un grifo poquito, pues entonces el flujo es una cosa suave. Si lo abrimos más, pues entonces el flujo se arruga y obviamente pasa algo. Y eso es lo que se llama turbulencia, ¿no? Bueno, las razones por las que la turbulencia se estudia es porque es muy importante. Es decir, no solamente es una cosa bonita, a mí me encanta y tal, sino que, desde el punto de vista práctico, es una cosa que cambia completamente el carácter del flujo de un fluido, ¿no? Aquí tengo uno de estos diagramas clásicos, que es la pérdida de presión en un tubo, ¿no? Y entonces, aquí está el flujo, como que se dice, aquí está la cantidad de agua que pasa, el número de reinos, ¿no? Y si el flujo fuera laminar siempre, entonces la caída de presión sería una cosa que decae con el número de reinos, decae como uno partido por el número de reinos, pero en la práctica resulta que cuando se pasa a un cierto nivel, pues esto deja de pasar y entonces pasamos a otra rama, que es la rama turbulenta, que depende de la cárcel digital del flujo, ¿no? Y la diferencia entre la caída de presión entre un flujo turbulento y un flujo laminar puede fácilmente ser 100. Eso lo que quiere decir es que si tuviéramos que traer el canal de Isabel II de la Sierra a Madrid por una tubería que por alguna razón no fuera turbulenta, el acueducto podría ser una cosa así. Y el agua vendría muy rápido, ¿verdad? Pero vendría y vendría y no mira pegas. En cambio de eso, es una cosa que tiene metros de diámetro y hay varios y no sé, cuesta más energía y bombearla y otras cosas, ¿no? La turbulencia tiene más efectos, algunos buenos, otros malos, otros malos, otros no depende de lo que sea. La caída de presión en general es malo. Hay uno excepcionalmente bueno, igual que la turbulencia hace que la presión caiga rápidamente, hace que las cosas se mezclen. Eso es lo que nos permite que una central térmica no tenga el tamaño de la tierra, sino que se puede meter en un horno, vamos, y que el motor de un avión, que con una cosa viene una cosa así, y que el fondo tira igual que una central térmica, pero ¿por qué? El flujo es turbulento y aquello se me está bien. Hay otras cosas como la resistencia, que a veces es buena y a veces es mala. Si queremos ir de aquí a Nueva York, entonces es malo, porque nos hacen que el avión haya que andar empujando. Si queremos frenar, es decir, si queremos que el avión caiga de la sierra a Barajas, en ese espacio, en vez de tener que empezar a bajar esta cosa, pues entonces la resistencia turbulenta es buena. Vamos, pero el hecho es que, el hecho de que un flujo sea turbulento o no, es una cosa que varía completamente su carácter, y que es una cosa que hay que estudiar, ¿no? El por qué pasa turbulencia es una cosa que no hay, no es un misterio, es una de esas cosas que tiene nombre, nombre de misterio durante un tiempo, pero no lo es. En el fondo lo que pasa es que estamos empujando el flujo, más de lo que el flujo puede aceptar. Entonces el flujo se arruga. Hay una entrada de energía, que en el caso del tubo es la caída de presión. La disipación tiene que calzarse la energía esa, y como no puede, al nivel al cual empujamos, pues el flujo se arruga, y entonces genera estructuras más pequeñas, que son tal porqueritas estas que hay por aquí. Ya hay un proceso que es la castada, que más o menos se entiende, ¿no? El proceso es exactamente el mismo, que cuando rompemos, o esencialmente el mismo cuando rompemos algo. Si nosotros tenemos un bote, ¿no? Entonces lo empujamos un poquito, el bote se deforma, no pasa nada, el bote absorbe la energía que intentamos meterle. Si lo empujamos mucho, se rompe, y estos, los agujeritos estos, pues armamos esos trozos, es lo mismo que estos vortices que hay aquí, ¿no? Entonces la energía que hemos metido, en vez de absorber la elasticidad, se va en la energía de superficie de esos aspectos que hemos hecho, ¿no? Lo que interesa saber, tanto en el bote como en la turbulencia, es como en cuántos pedacitos se va a romper, y cuáles son los tamaños de los plazos que se va a romper, y ese tipo de cosas, ¿no? Más que nada si queremos reconstruir aquello una vez. De punto de vista computacional, la pega es que el agua es un bote muy blanco, y entonces se rompe mucho. Se rompe mucho, lo cual quiere decir el número de grados de... Aquí lo que tengo es una escala de números de reinos, en el fondo de la velocidad de flujo, aquí tenéis números de reinos típicos, este es el número de reinos, este es el número de reinos mío, en este aumento, ¿no? Cuando ando, ¿no? Ese número de reinos de un pájaro, según aumentan las cosas, las cosas van siendo más grandes y más rápidas, el número de reinos aumenta, el número de reinos de un avión anda, anda por ahí, el número de reinos de una ola o de un río, anda, anda por ahí, este tipo de cosas. Y aquí lo que tenéis es el número de grados de libertad, que en el fondo es el número de pedacitos en el cual estamos rompiendo la turbulencia. Y veis este número. Aquí lo que resulta es que el número de grados de libertad de un flujo turbulento práctico es impráctico, es inmenso, es 10 a la 20. 10 a la 20 es un número inmenso. 10 a la 20, si tuviéramos un ordenador que fuese un Metaflow, que seguro tendremos dentro de unos años, pero aún no, no. Entonces, solamente para contar sobre esta 20 cosas, haría falta una cosa al orden de una hora. Entonces, para hacer cualquier cosa, haría falta días siempre, ¿no? Es decir, no hay ninguna esperanza de que los ordenadores en un tiempo lógico nos permitan meter un avión sin más y calcular el flujo alrededor de un avión. Entonces, el único, la única salida posible es intentar entender la física de lo que está pasando aquí, la física de esa cascada, de la ruptura esa, y intentar hacer modelos físicos de la cascada que después podamos incorporar en modelos ingenieribles que después usar para hacer cosas. O sea, increíbles o físicos o lo que sea. Es decir, depende de lo que uno quiera hacer, pero no hay forma de trabajar a lo bruto aquí. En el momento este sí que podemos calcular cosas aquí. Pero entre esto y esto hay nueve órdenes de magnitud. Es un millón. Eso es mucho. Es una cosa que ahora dura un mes, pues dura un millón de meses y un millón de meses. Es decir, 100 millones de años o algo así, ¿no? Para poner, es decir, para centrar un poco qué es lo que se puede hacer y qué es lo que se puede hacer ahora en este momento, voy a hablar de lo que hacemos en nuestro grupo, más que nada porque es lo que me hace mejor y para lo que tengo los datos, que es el cálculo de atrublencia de pared. La atrublencia de pared son lo que pasa en capas límites, en tubos, es decir, lo que pasa con el flujo se encuentra con una pared que se mueve. Entonces, no es tanto como como que damos un golpe al flujo y el flujo se rompe en cachos, es que tenemos algo que se mete en el flujo, desgarra el flujo y lo desgarra en estos cachitos. Estas son las cosas que hay aquí. Estas son computacionales, tanto una como la otra, es decir, no son experimentos, son cálculos. Son cálculos hechos aquí. Y veis que, por ejemplo, aquí esto es una capa límites, el flujo viene así. Y entonces, pues, a cabo de un rato, el flujo no aguanta la fuerza al cual estamos sometiendo y se rompen también estas porqueritas estas que quise ser mejor porque están entre el red. Lo primero que hay que decir, vamos, otra vez, es lo mismo, pero particularizado para este caso particular de las capas límites, el número de grados de libertad es una cosa inmensa. El rango de escalas que tenemos que, por el cual tenemos que lidiar si queremos ver si queremos ver la diferencia entre esta escala grande y estos brujitos pequeños. Por ejemplo, en este caso, que es la capa límite atmosférica, que es un caso muy moda ahora porque el aeropuerto no controla el cambio de clima, es importante el cambio climático. Si queremos entender el cambio climático, tenemos que entender esto. El rango de escalas, por ejemplo, en la capa límite atmosférica, esto es un pedazo del desierto de Utah, donde la universidad de Utah tiene un sitio para estudiar turbulencia. La escala exterior, el espesor de la capa, es una cosa al orden de 200 metros, el tamaño de los torbenos pequeños, es una cosa al orden de un milímetro, hay un rango de 200.000 entre uno y otro. 200.000 es un número muy grande. Si se tiene en cuenta que esto es un rango lineal y tenemos que hacer esto a cúbico, estamos en el 10 a la 20, ¿no? Esto es 10 a la 20, 10 a la 21. Esto es una cosa que hay que, que de alguna manera hay que tratar. Se puede tratar, es decir, se puede, se puede calcular. Este, quizá es la, bueno, sí, esta altura de paredes más grande hecha hasta ahora en un ordenador que está hecha en el mar del otro, que está hecha en Barcelona. Veo que Mateo Valero aún no ha llegado, pero seguro que se pone contento con esas cosas. Vamos, las ha visto ya. y para que os deis una idea de lo que es el pedazo de un avión que se puede hacer ahora, esto es equivalente a este cachito de un avión, lo cual es muchísimo. desde el punto de vista de entender físicamente lo que pasa a esta capa límite, esto es un montón, esto es decir, esto es un pedazo representativo de la capa límite del ala de un avión. Fue de esa mente caro. Es decir, esto está hecho, esto tiene 20, 20 mil millones de puntos, esa malla, y aquí hay una serie de datos de lo que nos costó hacerlo, esto corrió en 2.000 procesadores de Mare Nostrum, costó 7 millones de horas de CPU, tenemos por ahí en algún lado 25 teras de datos, que son los que hay, después hay que mirar para entender esto, 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 esto un poquito, y si comparamos esto con este rango de escalas de los 100.000 de la capa límite atmosférica, esto nos ha dado un rango de escala de 10. Lo cual, insisto, es mucho, es mucho porque tenemos un rango de escala, es la primera vez en la historia de la turbulencia, de este tipo de turbulencia, casi de ninguna, en que tenemos un rango de escala, pero no de 200.000, el cociente, de que no es de 900.000 que no haría falta. Con cual, no debería preocuparnos mucho porque el hecho básico de la super computación es que por ahora y por lo que me cuentan durante un cierto tiempo, los ordenadores cada año son más rápidos y cada año son más rápidos por un factor de dos. Esta es, esto es la tendencia histórica, estos puntos son puntos, son puntos reales, estos puntos están hechos a base de meterme en el top 500 histórico y mirar a ver cuál es el valor más rápido del año y entonces, pues, ha ido aumentando así con el tiempo y cuando paso una recta, una cosa que aumenta, por el ser mente y se dobla, esta línea tiene un buen pendiente de doblarse en flops cada año. eso no es a la velocidad a la que crecen los procedadores, es la velocidad a la que crecen los ordenadores y mucha, una gran parte de esta viene a base de que el número de procedadores que vamos teniendo cada año es más, lo cual hace las cosas más complicadas, pero es una cosa que históricamente también ha pasado desde que yo empecé a calcular que fue como por aquí. Entonces, primero me cambiaron los ordenadores, los convirtieron en ordenadores historiales, tuve que rehacer todos mis códigos, después me convirtieron paralelos, tuve que rehacerlos otra vez, yo y el resto del mundo, claro, después resulta que lo que dominaba el asunto era el acceso a estas cachés y tuvimos todos que realizar nuestros códigos. Todos sabemos que de aquí a tres o cuatro años los malvados de arquitectura de ordenador los van a cambiar del modelo y tendremos que rehacer nuestros códigos. Nadie tiene muy claro cómo, pero lo más probable es que vaya a pasar es el precio de esa paga porque esto se lo aumenta, ¿no? Entonces, ¿con esto qué hacemos? Pues podemos hacer dos cosas. Con un ordenador más rápido podemos hacer cosas más grandes y eso es lo obvio. Si queremos aumentar ese rango de escala, si queremos aumentar el número de reglas, tenemos un ordenador más grande pues hacemos cosas más grandes bien, ¿no? O podemos hacer la misma cosa más rápida. Las dos cosas son importantes. Lo que sale siempre en los periódicos es que estamos haciendo cosas más grandes. Aquí, los periódicos, vamos, los yugnas de fluidos, ¿no? Es que estamos haciendo cosas más grandes, aumentando el número de reinos y esta es una historia. Esta es el número de operaciones que hay en un tiempo fijo, que es un día de CPU, ¿bien? Un día de CPU puro de la máquina más grande del mundo. Entonces, cuando uno mira cuándo han pasado los distintos números de reinos y cuáles son los números de operaciones que hacen falta para hacerlo, hemos ido siempre rascando ese, más o menos, ese día puro de CPU de la máquina más grande del mundo. Como nunca tenemos un día puro de CPU para nosotros, necesitemos la máquina más grande del mundo, estas cosas típicamente han costado un mes, dos meses, diez meses un elemento de estos. Pero eso es como históricamente van haciéndose las cosas más grandes. De aquí a, digamos, diez años podremos hacer un número de reinos que sea, pues, como cinco, seis veces más grandes que el de ahora y eso nos permitirá en vez de tener un rango de escala de diez, nos permitirá tener un rango de escala de cincuenta o cien, el cual será cómodo ya desde el punto de vista de, desde el punto de vista teórico. De verdad tendremos un rango de escalas que podemos mirar. lo que hay allí sin tener que hacer mucha, mucha historia. Pero esta segunda parte también es importante según vamos a ver ahora. Esto es el estado del arte de hacer las cosas más grandes en este momento. En este momento podemos hacer, por ejemplo, ese pedacito de canal que os he enseñado que es equivalente a ese pedacito de un avión. Podemos hacer estas tres cosas que están hechas por el grupo de la escuela y en la red española de supercomputadores que para los que soy de Madrid probablemente os interesa saber no, no todo el mundo lo sabe pero en Barcelona tiene una máquina más grande de España pero en Madrid tenemos la segunda que es un pedazo de la que estaba antes, antes de Barcelona pero también es muy grande. Una es el número 13 del mundo y la otra es el número 80 del mundo y el número 80 del mundo tampoco está mal sino estas cosas que le puede jugar ya que por tanto está corriendo esto y siguen corriendo. Estas cosas, esta cosa y esta cosa así que siguen corriendo porque típicamente esto cuesta un año pero eso es el tipo de cosas que se pueden hacer ahora, número de reino del orden de 2000 lo cual quiere decir eso un rango de escalas del orden de 10 más o menos dependiendo de este tipo de flujo. Estas dos líneas que hay aquí son históricas este fue el primer la primera simulación turbulenta de pared que se hizo pasó en NASA en el momento ese hace 20 años ya fue la primera vez que se puede hacer algo que era turbulento justo turbulento es decir casi casi no era turbulento pero lo era ahora no voy a hablar de eso a partir de este año y en gran parte por las simulaciones que hemos hecho nosotros empezamos a tener una cascada empezamos a tener un rango de escalas que no era trivial y eso ha sido un gran cambio este tipo de cosas que pasan cuando uno va haciendo las cosas más grandes y bueno ¿y qué? ¿para qué vale esto? claro para saber para lo que vale una cosa es lo que siempre se han dicho ¿para qué vale un niño un niño un niño recién nacido? para nada para que crezca la cuestión es que como esto empieza a pasar hace 20 años podemos ya tener un poco de visión histórica de para qué valen estas cosas una vez que el niño crece y para qué valen por ejemplo vamos a os repito la transparencia esa que os enseñé antes del pedacito del ala del avión que podemos hacer ahora que era este pero ahora me voy 20 años atrás a la primera simulación de turbulencia de pared de algo así como una capa límite esa que os digo que se hizo en NASA era equivalente en este ala a ese puntito que se ha marcado por si no lo se ve ahí en el medio hay un puntito negro eso era el tamaño de la simulación que se hizo entonces los números que aquí son completamente distintos en vez de 20.000 millones de puntos había 5 millones de puntos en vez de 7 millones de horas de CPU pues eran 350 horas como entonces aquí las máquinas entonces no eran paralelas por lo menos este no se hizo en paralelo aquí costó un mes estas cosas en orden de un mes seis meses es el orden típico de una simulación de investigación de la primera vez que se hace una cosa y en verde este desmadre que hay que hay todo lleno de muchos vórtices así pequeñitos lo que se había ahí era esto pero esto fue básico esto cambió el campo esto cambió el campo completamente esto era el estado de lo que sabíamos de la turbulencia de pared un mes antes de que se publicase el artículo de Quimbo y N. Moser en 1987 y esto era el estado de lo que sabíamos de la turbulencia de pared al día siguiente de que saliese ese artículo aquí teníamos la idea es decir todo el mundo tenía la idea de que había algo organizado más o menos en la dirección del flujo aquí estáis viendo esta sería la pared el flujo viene así permeando a la pared entonces sí había una cosa así pero era un barullo y tal y en el momento que una cosa se calcula sabes mucho más porque puedes ir allí y mirar todo puede que te cueste mucho pero una vez que lo tienes tienes todo no quiere decir que lo entiendas bien pero tienes todo entonces aquí ¿qué había? pues había lo que llamamos estrías que son estas cosas grises que hay por aquí que entonces empezaron a estar claro que lo que pasaba era un sitio en que la velocidad era más alta o más baja que la media había vórtices que eran los torpeñitos estos que hay aquí pintar de colores unos con un labio y otros para otro obviamente tenían algo que ver al mes siguiente de salir no sabíamos lo que tenía que ver la simulación entonces era barbárica es decir nadie podía trabajar con ese guía de datos que había alguna de esta gente nos costó a todos irnos a Nazo durante dos veranos físicamente allí a verlo y entonces empezaron a pasar poco a poco las cosas y ese poco a poco lo pasa con cualquier disciplina que dependa de los ordenadores tiene una escala de tiempo y la escala de tiempo son 10 años 10 años cuando los ordenadores aumentan su velocidad el doble cada año 10 años es el tiempo en que las situaciones pasan de ser heroicas es decir costar un año es esto a costar 8 horas una cosa de un año es heroica es un estudiante de doctorado que le tenía su calculadora de un año y después piensa durante otros dos te doy la tesis fuera pero es obviamente la vida de una persona durante los 3 años una cosa de 8 horas es trivial se te pone una idea la dejas corriendo cuando te vas a casa al día siguiente cuando vuelves a ver si sí o no entonces y eso tiene una escala que son 10 años y en 10 años ¿qué pasó con la simulación aquella que os he enseñado? pues empezamos a jugar con ella primero la miramos la miramos y decimos mira esto parece que esto sube aquí para allá entonces pues empezamos a a reempaquetar aquello hacer trampas una de las grandes ventajas de los ordenadores es que pueden hacer muchas trampas si no te gustan las ecuaciones de flujo las cambias si no te gusta la ecuación de control las cambias entonces miras a ver aquello que hace ¿no? al cabo de 5 años sabíamos que estos vórtices y estas estrías tenían que ver los vórtices generaban las estrías las estrías hacían los vórtices eso no estaba nada claro cuando empezamos y en el fondo hubo grandes guerras sobre este asunto vamos a nos tiramos 5 años llevándonos los vórtices a la cabeza unos a otros ¿no? pero al final llegamos a un consenso había una especie de ciclo 5 años más tarde este ciclo se redujo a una serie de puntos fijos en un cicero dinámico y los puntos fijos parecen vamos tienen la misma pinta que un cachito de lo que estamos viendo ahí pero ordenado claro ¿no? aquí tenemos esta estructura gris que es la estría es un ciclo que la velocidad es baja y a los dos lados hay dos vórtices que son los que primero mantienen la estría y después son mantenidos por la estría lo cual este punto fijo es el punto fijo que centra este ciclo y se tiene vamos a esta altura tenemos una idea bastante clara de de cuál es el sistema dinámico vamos de cómo está ligado o sea de cómo está ligado este borullo que hay aquí por esta serie de puntos fijos y ciclos que pueden formar alrededor de este punto fijo mira esa fecha esa fecha son 14 años más tarde de que saliese por primera vez la la evolución esa en NASA son esos 10 años es el tiempo que tardó entre generar esto que costó un mes en un Cray y ese Cray en el momento esa máquina más grande que no podía encontrar y que no había más que en NASA a esta figura que la generó un estudiante Amoseste en particular está aquí en la escuela aunque hubo varias de estos ¿no? pero la hizo un estudiante de máster que una idea sobre el máster en Erasmus y la hizo en un PC en un castro libre ¿no? entonces es el tiempo que las cosas cambian de ser heroicas no sean triviales en eso de que una cosa sea trivial no significa que nadie la haga pero casi sí es una ley estadística que si yo miro en este cuarto habrá incluso en este cuarto que es un sitio pequeñito comparado con la comunidad científica mundial habrá alguien suficientemente listo para que si yo le para que si hay hay una cosa que es trivial de hacerse lo curra y si uno trabola esto a la comunidad de gente haciendo turbulencia en el mundo es casi seguro es una cuestión al año a alguien a alguien se le ocurre y por eso hay que hacer las pesias rápidas ¿no? entonces esto este es el primer mensaje que quería dejar más o menos claro calcular una cosa está muy bien pero la la mina el payoff es estar en el proceso en lo que uno después el tiempo de mirar aquello y mirarlo y magrearlo y darle vuelta y para eso hay que esperar un tiempo que es un tiempo fijo no hay que esperar hay que trabajar un tiempo que es un tiempo fijo que más o menos son 10 años eso es el post proceso es el la gente que posee y la gente que paga los super ordenadores tiende a olvidarse de esa parte del proceso pero es muy importante es donde como os digo es donde están las cosas y además es caro típicamente por nuestra experiencia durante este tiempo si uno se tira un año calculando algo se tira dos años el CPU post procesado lo que pasa es que estos años son más baratos porque pasan más tarde entonces los ordenadores ya son más rápidos entonces esas cosas resulta que van siendo más cortas pero son dos años el CPU y esto tiene que estar en algún lado y lo del proceso supone hacer estadísticas hacer simulaciones extras hacer cosas nuevas supone también hacer gráficos pero eso no es lo más importante los gráficos en el fondo valen para las chavas como esta y un hombre sí valen para hacer su unidad de las cosas pero no es lo básico lo básico es toda la toda la gracia que un hace con esto cambiando el contorno cambiando las ecuaciones haciendo estadísticas mirando son cinco años como os digo típicamente las simulación primera las hace un grupo el post proceso lo hace el mundo entero o sea todo el mundo se está encima de esos datos y empieza a honrar con ellos que es lo que debe hacer por otra parte es claro desde el punto de vista de de almacenamiento de datos en el ejemplo que os he puesto antes teníamos metricoteras de 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 datos de la simulación que hicimos si extrapoló eso adentro de cinco años tenemos 25 metas esas cosas pues empiezan a ser caras pero no son imposibles son cosas que pasan eso produce la cantidad de este dato produce problemas graves uno es acceso es decir una cosa es que puede guardar esos 25 metas y otra cosa es que puede llegar a ellos no está claro si los quieres guardar si los quieres si quieres trabajar con ellos de forma local o de forma distribuida o lo que sea pero quizá la pega más grave de posproceso es que por ahora comanda menos respeto desde el punto de vista de las autoridades informáticas del país como quien dice que es la parte más vistosa como quien dice de que yo he echado las más grandes del mundo y es lo básico este es un este es un diagrama que me gusta poner y que es una manera de resumir cuál es el estado del conocimiento sobre un tema y en especial sobre un tema que depende de la supercutación de la supercutación para su estudio en este caso en este caso en particular está pintado por la turbulencia de pared pero podría pintarse una cosa de ese estilo para cualquier tema de ese estilo en general esta cosa roja que hay aquí es lo que sabemos el diagrama que tenemos es la complejidad del problema en este eje en este caso de números aquí lo que tenemos es la densidad de datos o la densidad de conocimiento típicamente para cosas muy sencillas sabemos mucho para cosas muy complicadas pues se salmen ¿no? si esto depende de un ordenador lo típico es que haya una frontera en el cual aquí no se puede hasta ahora no hemos sido capaces de calcular cosas más complejas porque no nos caben en la memoria del ordenador más grande del mundo ¿no? por lo cual hay aquí un límite en el cual de golpe aprendemos mucho sobre el tema quizá haya cosas por ahí abajo pero que no dependen a un nivel más experimental a un nivel más empírico hay veces que eso es muy útil pero hay muchas veces que esa pregunta que da poca tiene pocos datos y luego están estos 10 años y esta curva esta línea que hay aquí son 10 años entre esto y esto y 10 años en el cual vamos aprendiendo más sobre el tema hasta que resulta que lo que fuimos capaces de calcular aquí dentro de 10 años lo sabemos todo porque ya es trivial entonces en ese momento esto está resuelto la turbulencia de Pared en el año 2000 o en el 2001 que os he puesto antes estaba en este estado el número de reinos más alto que había era una cosa del orden de 600 el número de reinos resuelto era del orden de 190 esto era justo turbulento esto empezaba a tener un poquito de rango de escala la turbulencia de verdad lo que los experimentalistas habían estado mirando durante 150 años estaba aquí la pega es que teníamos resuelta una cosa que no era el problema eran los contornos del problema estábamos en los suburbios estamos intentando entrar en Madrid o en la ciudad y no podíamos porque aún no habíamos llegado lo interesante de la figura esta es lo que pasa cuando al extrapolo adentro de 5 años en el fondo ya dentro de 2 porque cuando pinté esto el año 2010 eran 5 años ahora ya dentro de un par de años la simulación más grande que somos capaces de hacer ahora ya obviamente se ha metido en el terreno de los experimentos en el terreno de la turbulencia clásica la simulación que que seremos capaces de entender la trivial ya tiene un rango de cascada en el momento que nuestro problema nuestras capacidades empiezan a intersectar entonces hemos resuelto el problema y cuando quiero decir que hemos resuelto el problema hay que decir que hemos resuelto el problema y no un poquito sino que hemos resuelto nuestro problema ¿ok? y y por dependemos de una ley que hasta ahora es fija es decir que los juzgadores van aumentando el doble cada año estas cosas se pueden poner fecha y de aquí a 5 o 10 años esto está hecho ¿ok? y yo creo que es verdad que esto es fecha ¿ok? con lo cual acabo no sé si tengo un poco de tiempo para después contaros enseñaros el tipo de de infraestructura informática en la que nos ha faltado para esto ¿no? ¿cuál es el resumen de lo que he dicho hasta ahora? primero esa especie de ley física esa especie de ley de Moore yo os digo cuando uno puede calcular algo de 10 o 15 años no lo entiende no por ninguna cuestión mística sino porque en 10 o 15 años calcular aquello es tan fácil que cualquier pregunta cuantitativa que a uno se le ocurra se puede responder en una noche entonces ahora es una cuestión de ser capaz de hacer la pregunta cuantitativa que tiene sentido lo cual obviamente es muy complicado pero entonces hay un trabajo de los grandes números los grandes números ahí es el número de estudiantes de doctorar con ganas con ganas de trabajar y con ideas frescas y a algunos se le ocurre algo ya está ahora pasada con lo cual hay que seguir pasando ¿no? lo segundo y eso tiene que ver con los centros de cálculo cada vez está más claro que los centros de cálculo van a tener que convertirse además en centros de datos y esto es una de estas cosas la mayor parte de los centros de cálculo es que dicen bueno usted calcule y después se lleva los datos ya pero cuando uno genera 20 petas no porque aparte esos 20 petas pues tienen que trabajar tienen que usarse con ellos también en un ordenador grande con lo cual tiene que estar cerca de algo ¿no? entonces esto son estas cosas que más o menos más que bien van entrando por el agro ahora estamos escribiendo por ejemplo una propuesta estos días una serie de centros de cálculo en Europa y lo que quieren hacer es empezar a aprender qué tienen que hacer qué es lo que queremos los usuarios desde el punto de vista de datos y eso es importante el centro de de Barcelona hace poco han puesto en marcha un gran robot de cintas en que ahora podemos guardar ahí los datos y trabajar con ellos también allí eso es importante de punto de vista informático como que dice el punto de vista del mío al bien de esto de la turbulencia en 10 años las capacidades numéricas y los requerimientos teóricos de la turbulencia van a converger y en el momento ese la parte científica de la turbulencia es una cosa esta resuelta lo cual no quiere decir los estudiantes se ponen siempre muy nerviosos cuando les cuento esto no quiere decir que no haya nada que hacer hay que hacer la ingeniería la asticidad es una de esas cosas que se entendió en el siglo en el siglo XVIII me parece ¿no? pero después hay que hacer las estructuras lo que pasa es que ese es momento en que puedes dejar de hacer chorradas e inventarte modelos absurdos y decir no es que cuando yo quiera calcular un flujo turbulento tengo que hacerlo así entonces ahora hay que convertir eso en modelos de 10 en estas cosas lo cual no es fácil y mucho menos vamos y aparte desde el punto de vista del ingeniero que ya sea más 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 ameno y todo tengo como 5 minutos entonces lo que quería es para esto ¿qué hace falta? entonces para esto lo único que puedo contar es mi experiencia personal la experiencia personal mía en la escuela vamos a decir mi grupo en la escuela ¿qué nos ha hecho falta para hacer esto? y esto más o menos nos ha funcionado en nuestro grupo ¿no? ¿qué hace falta? primero hace falta un super ordenador que obviamente no es nuestro los super ordenadores son máquinas inmensas que suponen un trabajo y un cuidado que no se pueden dar a nivel de de un departamento de universidad más se está haciendo otra cosa porque al final y al cabo aquí lo que hacemos son fluidos hay donde corren las cosas grandes en nuestro caso ha sido José Manuel Nostrum que es la máquina de Barcelona entonces Vima que es la máquina de Madrid que es la mitad de lo que era el mayor que hace hace unos años esto entre uno y otro es medido en teraflops me parece que son este red son 90 este red son 20 con lo cual son cien y pico cien y pico teraflops es decir los dos puntos son la tercera máquina de Europa hace un año era la primera después está la parte de o sea la parte donde uno hace el post proceso y para eso hace falta a este nivel hoy yo quiero ser enteras quiero ser enteras en algún lado quiero ser enteras donde guardar los datos y aparte los quiero no ser enteras guardados en los sótanos en el Banco de España quiero ser enteras a los cuales pueda llegar cada vez que se ponga una idea porque estamos ya en el momento en que las simulaciones que hicimos hacer hace como 3 o 4 años quiero verlas queremos mirarlas queremos investigarlas queremos jugar con ellas y entonces para eso hace falta cien enteras accesible y después hace falta un superordenador local y esto siempre es una cuestión que hay que convencer a la gente pero necesitas algo que pueda correr con un aviso de un cuarto de hora si se te ocurre una idea brillante si se te ocurre a alguien una idea brillante si no quieres hacer una propuesta que dentro de un mes te da para que empiece a correr dentro de dos meses si es una cosa que va a correr en un día lo quieres correr en un día quizá en dos pero no en tres meses entonces hace falta una cosa que yo calculo en una cosa del 5 o 10% del superordenador que estás usando lo cual como veréis es una cosa que tiene un cierto tamaño desde el punto de vista nuestro esto se ha resuelto los superordenadores y por supuesto llegamos a Mateo Valero y lloramos entonces no la máquina sino que hemos estado usando hasta ahora son joues que corren típicamente en un mínimo de 256 nodos y en un máximo de 2.000 por hora y estamos quemando este tipo de obra de máquina al año cuántos millones de máquina al año ¿dónde guardamos las cosas? pues empezamos guardándolas fuera también en Barcelona aparte del BSC hay una cosa que se llama el PIT que es una cosa de císimas de partículas pero que tienen peta y medio o tres petas de disco son unas personas excelentes yo tengo un cariño y entonces nos han dejado guardar en un robot que tiene esta pinta nuestros cienteras ¿ok? y ahí tenemos el modelo de cienteras como tenemos que hay hacer algo con ello lo que hicimos fue comprar como 10 CPUs nuestras y se las colocamos allí también les agradezco mucho porque eso es esencial tiene que haber alguien capaz de usar esos cienteras sin necesidad de traérselos a Madrid porque no se puede porque eso cuesta un año ¿no? hace más o menos tres o cuatro meses los del BSC pues se ha comprado otro robot pues ahora lo que tenemos son los datos de los dos lados por si acaso porque siempre es bueno y ellos tienen ya sus máquinas propias también tienen una una máquina grande de memoria compartida en la que es fácil jugar que creo que está funcionando ya ya ves que lo mire y no está funcionando aún pero está funcionando un día de estos después tenemos nuestros telas internos y nuestros telas internos es eso lo que se puede hacer de un día para el otro ¿no? hasta ahora pues tenemos una o dos horóres de cuarenta telas que lo cual no es tanto es esto que hay cuarenta telas es el marito que si alguien tiene mucho interés en perro se lo enseñaré pero es de ese amarito que hay ahí ¿no? y pues tenemos nuestras pequeñas CPUs que juegan con eso ¿no? y luego tenemos nuestros super ordenadores que cuando pinté este gráfico hace unos meses para enseñarlo en algún lado descubrí también así habíamos ido cumpliendo la misma ley de Moore que los ordenadores grandes también nuestra capacidad de cálculo se dobla cada año más o menos ¿no? hace unos años Rafa montó nuestro primer clúster entonces eran ocho PCs estamos encantados con nuestros ocho PCs ¿no? y después eso ha ido doblando cada tiempo lo último que nos hemos comprado es una máquina que no es esta esta que está aquí ¿no? son 384 núcleos con Infinibat que más o menos hasta ahora hemos ido haciendo eso si miráis los 384 núcleos es algo así como en este caso el 15% de sobre 2.000 de 2.000 núcleos que estamos usando en nuestro padre nuestro esto es nuevo cuando estamos haciendo los 2.000 pues estamos en esto con lo cual tenemos como el 5% pero bueno ese orden es el orden que yo creo que hay que estar para ser capaces de competir y eso es todo que no creo que hay que levantar no sé si hay pregunta yo sí tenía una pregunta aparte de aumentar la capacidad de cálculo de los ordenadores en tu experiencia ¿tú crees que queda mucho por hacer métodos numéricos para mejorar esa sí, sí, sí bueno vamos a ir dos cosas primero en estos años han mejorado los ordenadores y los códigos los códigos KB son más finos se nos entiende en muchas cosas muchas cosas que funcionan cuando uno lo hace con una malla 100% no funcionan cuando uno lo hace con una malla 1000% después está el hecho de que hay que rehacer los códigos cada cada cierto tiempo y que por el hecho de que la arquitectura de los ordenadores va y cambia y entonces el algoritmo que era eficiente hace 10 años no es eficiente ahora con lo cual pues tienes que sentarte y empezar a sentar estas y estas cosas después una una mina infinita de necesidades numéricas son estos experimentos conceptuales que os digo que hay que hacer a uno siempre se le ocurre una cosa que no se puede hacer quiero poner una condición de contorno pero es inestable hay hombre entonces hay que pensar hay que enterarse de como se hace una condición de contorno que sea incondicionalmente estable porque es una pega numérica no física y eso pasa constantemente hay que estar inventando códigos ahora nuestro grupo no hace eso nuestro grupo eso lo hacemos cuando no tenemos un mal remedio cuando nos arrastran cuando la necesidad de la física nos arrastra pero obviamente es muy importante y una cosa que claramente va a pasar en los próximos 5 años los códigos que tenemos en este momento que escalan hasta 1000 CPUs no van a escalar a 100.000 y no van a escalar a 100.000 entonces hay que hay que meter algo ahora mismo podrías podrías entre métodos numéricos técnicas máquinas software implementaciones donde crees que está el cuello de botella ahora mismo para poder dar un salto quizá más no tan lineal sino un poco más fuerte se puede identificar ahora el cuello de botella en este momento está en el acceso a la memoria del ordenador es decir los los procesadores individuales han dejado de crecer desde hace 5 años el Xeon más rápido que se hizo fue el de el de el de 3 giga que tiene ya 5 años de tiempo y desde entonces han ido bajando lo que nos dan es más más núcleos y esos núcleos tienen que llegar a la memoria y el cuello de 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 como está claro que el hardware no nos lo va a resolver lo que hay que hacer es inventar métodos numéricos que sean capaces de de explotar la jerarquía de cachés mejor y eso supone lo contrario que estamos haciendo desgraciadamente el fluido de siempre que nuestro modelo típicamente es que coges un número y lo traes y hace una cosa y lo vuelves a entonces llevar hay que cambiar eso de alguna manera y no está nada claro no sé cómo hacerlo eso es lo que hay que hacer ahora traer un número hacer cien cosas con él y luego lo llevárselo y eso es un problema de software me encantaría que fuera un problema de hardware pero no lo digo yo ganas de lo de hardware de no ver ese problema con lo cual tendríamos que resolver de nosotros para vosotros ese es ese cuello el día cuando dices que el experimento y la simulación numérica van a converger de aquí a unos pocos años unos tiempos de años ¿quieres decir que los experimentos serán capaces de resolver la cascada entera hasta las escalas de distribución? no los experimentos siempre han hecho eso lo que pasa es que lo han hecho mal y yo no creo que vayan a mejorar mucho no por otra cosa sino porque llevan a ser durante 100 años y no ha pasado nada especial en los últimos 10 años para que lo hagan muchísimo mejor entonces siempre lo han hecho así lo que pasa es que ven lo que ven y no pueden ver mucho más es decir lo resuelven pero lo resuelven en un punto y en dos cosas entonces no tienes una idea de cómo funciona este asunto y ahora lo que pasa es que al mismo número de reinos al mismo rango de escala la simulación numérica puede entrar y decir bueno y ahora eso que tú has estado viendo durante los últimos quizás los 100 años los 150 ahora yo puedo contarle todo lo que pasa entonces ahora vamos a vamos a hablar porque los 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 experimentos siempre han podido hacer un número de reinos más alto y claro la ventaja que tienen es que yo cuando tengo número de reinos más alto no sé nunca si estoy resolviendo las ecuaciones de la mi stock pero yo sí ellos tienen un flujo entonces ellos resuelven las ecuaciones de la mi stock no las pueden medir no las pueden no las pueden ver pero pueden saben que el flujo está bien ¿ok? yo si mi flujo no está bien no sé no sé nada entonces lo que pasa es que los experimentos siempre han podido ver hasta aquí es decir cuando si tienes la cascada de esto de esto ¿no? pues cuando su número de reinos es bajo siempre han podido ver esto cuando su número de reinos es alto siempre pueden ver esto entonces ahora yo puedo contarles qué es lo que pasa de aquí a aquí siempre no es que los experimentos vayan a dejar de ser importantes lo que pasa es que estamos mirando el mismo sistema ya entonces cuando estamos mirando el mismo sistema podemos hacer las cosas juntos si ellos hacen una cosa yo hago otra ellos se estiran para allá yo me tiro para acá y tenemos un 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 overlap ¿no? si en esa zona de overlap estamos de acuerdo entonces hombre malo será que nos estemos mirando el mismo sitio entonces ellos me dicen lo que pasa y yo digo lo que pasa una pregunta más muchas gracias aplausos 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 aplausos